¿Qué es la lucha de la doctora Ofelia Domínguez? La maternidad voluntaria en donde incluyamos el aborto y empezamos a escribir, a hacer cosas, ¿no? El tercer punto por el que luchamos es el aborto como un último recurso de la mujer. O sea, pensamos que ninguna mujer aborta por gusto y que hay que hacer todo lo posible para que no aborte. Pero que si se ve en la situación de un embarazo no deseado, plantea el aborto legal como un servicio de salud que dé el Estado gratuitamente en sus hospitales sin ninguna culpabilización de la mujer. Y hubo un momento en México, a finales de 1990, el gobernador de Chiapas decide despenalizar el aborto en Chiapas. Y todo el discurso era, aborto sí o aborto no, ¿estás a favor o estás en contra? Y en ese momento a mí algo me hizo clic y nuestro objetivo fue cambiar la forma en que se hablaba en los medios de comunicación y en los ámbitos políticos del aborto. Pasar de decir a favor o en contra a hacer la pregunta, ¿quién debe de tomar la decisión del aborto? Y formular el aborto como un tema de justicia social. Las mujeres ricas se hacían abortos en los hospitales privados. De democracia, no todo mundo es católico ni todo mundo tiene ideas religiosas. Y de salud pública. Y una de las asociaciones, organizaciones con las que más han chocado, creo, es ProVida. Sí. ¿Me podrías contar un poquito de esa dinámica? Sí, bueno, fue muy interesante, sobre todo desde 91, 92, pues nos empiezan a invitar a conferencias en donde invitaban a gente a favor y en contra. Y me tocaba, tiro por viaje, estar con Jorge Serrano Limón, ¿no? Que sacaba el fetito de plástico y decía que por favor, que eso era la vida y demás. Cuando a los 18 años, mi hermano, que es religioso, me dijo vamos a hacer un video audiovisual sobre el aborto. Y entonces yo estaba recortando revistas. Y hubo una imagen que veo bebés despedazados, que realmente me impactó. Y quizá fue esa imagen la que motivó a decir, hay que trabajar por la vida. Cuando un criminal, aquí en México lo tiene, tiene derecho a defenderse. Es decir, lo que piensa, a un juicio justo, el recién concebido, es condenado a morir. Y morir por pulverización, por envenenamiento o por descuartizamiento. Entonces, ese tipo de estrategias amarillistas, de mostrar fetos sangrientos, de hablar todo el tiempo de asesinato, de no dar una información sobre, a ver, a las 12 semanas es un embrión, que no tiene cerebro, que no tiene sentimientos. O sea, es decir, hay una voluntad de mezclar, de confundir, a partir de una idea religiosa, en donde la sexualidad es vista como un pecado, a menos de que tú tengas relaciones sexuales dentro del matrimonio, con el fin de fundar una familia. Entonces, la respuesta cultural muchas veces ha sido, ¡Ah! Pues esta se fue a divertir por ahí, pues que paguen las consecuencias. Era este tema de, pues como si pagar las consecuencias no tuviera consecuencias también en la criatura que van a ser. Por último, señoras ministras, señores ministros, todas las personas deseamos que ya nunca ninguna mujer se enfrente a un aborto. Sí, las feministas queremos que se acaben los abortos, queremos que las mujeres disfruten de maternidades elegidas, pero este querer tiene que basarse en el convencimiento de que la maternidad voluntaria es la decisión ética de un sujeto responsable de sí mismo. Para defender la autonomía de las mujeres hay que dejar de considerar a la maternidad como un destino y comenzar a verla como un trabajo de amor que para ejercerse a plenitud implica algo previo, el deseo, el deseo de tener un hijo. Gracias. 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 Gracias.